Un accidente de tránsito se registró en las esquinas de Capitán Ábalos y Las Torres, luego que este vehículo, conducido por Alejandro Farías Cortés, que se desplazaba de oriente a poniente por Las Torres, impactara al ciclista que lo hacía por Capitán Ábalos de sur a norte. Producto del accidente, el ciclista resultó herido siendo trasladado a la unidad de emergencia del Hospital Doctor Juan Noé, donde fue identificado como Florencio Apatapaco, ciudadano boliviano de 31 años de edad, quien resultó policontuso de carácter leve, razón por la que fue dado de alta. Para mala suerte del ciudadano boliviano, el accidente lo delató, puesto que se encontraba ilegal en nuestra ciudad, razón por la cual fue citado al consulado de Bolivia, donde deberá aclarar su situación.